A ver si me acompañan. Linda, linda, bota solita. Tienes un poco de compañía. Mira, mira, estoy solita. A ti prefiero estar. A mí no me importa quién seas. Si haces bien o si haces mal. Tampoco me importa con quién estás. Cuánto ganas. Qué manejas. ¿A dónde vas? A mí no me importa quién seas. Si es no. Es no. 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 Si digo no, es no. Si con él no me la das. De más. Si en serio crees que va a funcionar. Puedo divertirme sin buscar. Que alguien me lleve a otro lugar. Mira, mira, no necesito que me inventes. Otra mentira. Lista, lista. También estoy lista. Y no me voy a quedar. A mí no me importa quién seas. Si haces bien o si haces mal. Tampoco me importa con quién estás. Cuánto ganas. Qué manejas. A mí no me importa quién seas. Si es no, es no. ¡Vuelve todo arriba! No, 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 no. Si haces mal. Tampoco me importa con quién estás. Cuánto ganas. Qué manejas. ¿A dónde vas? A mí no me importa quién seas. Si es no, es no, no, no. Con la que llega con los pies o tegan. Con la que llega con los pies o tegan. Con la que llega con los pies o tegan. No, 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 no. Es no, 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 no. Es no, 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 no.